Familia, ya estamos aquí en este espacio. Le vamos a llamar Escuela del Alma. Qué lindo. ¿Verdad? Porque muchas veces se nos olvidaron las reglas del juego y en la escuela finalmente nos enseñan, pues, cierta... nos instruyen. Pero en la vida, ¿quién nos da estas instrucciones? Existen siete leyes universales, de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Marta Sánchez Navarro, bienvenida nuevamente. Ay, qué emoción. Muchas gracias. Platícanos. Qué maravilla, porque qué padre poder tener el instructivo de la vida para ser feliz. Yo creo que eso es el Kivalión, ¿no? Es un libro que tenemos a nuestro alcance el día de hoy. Es tan viejo como, bueno, Hermes se cree que es contemporáneo de Abraham y que mucha de la información de Moisés viene de ahí. Y como bien decías... ¿Es un libro sagrado el Kivalión? El día de hoy, pues, ya es una cuestión muy pública, ¿no? Y que está en nuestras manos justamente porque el momento de la historia que estamos viviendo se abre todo el conocimiento y dice, ¿no? Quien tenga ojos para ver, que vea y quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Este, como dices, son las reglas del juego, así como de la vida, ¿no? Del juego de la vida. Y habrá gente que diga, ¿cómo que la vida un juego? Pues sí es un juego educativo, pero es un juego, ¿no? Y muchas veces, si yo no sé las reglas, yo no puedo jugar el fútbol americano como si fuera soccer, ¿no? O el vagabón como si fueran las más chinas. O sea, en el momento que yo entiendo las reglas, ya estuvo. Bueno, me las puedes ir diciendo, por favor, porque luego nos dan poco tiempo. La primera es la única que la ciencia moderna no reconoce, Luz, y es la más importante. Es la ley del mentalismo. Imagínate nada más. Esa es la única de las siete que no la reconoce. Claro, porque no la puede ver. Yo te digo, ¿cómo estás? Y tú, bien. Y yo digo, caray, pues díselo a tu cara, ¿no? Sí. O sea, no hay forma. ¿Qué estás pensando? Nada. No hay forma que yo pueda, o si pensaste una cosa y me dices otra cosa. Nunca voy a comprobar que estabas pensando en un elefante gris. Exacto. Y esta ley lo que nos dice es, todo lo que sucede, tú lo piensas antes. Ya habíamos hablado la primera vez que me invitaste, ¿no? Todo es un pensamiento. Desde, a ver, vamos a hablarle a Marta, ¿no?, para que venga esta sección. Ya es un pensamiento. Entonces, esta ley lo que dice es, hay inteligencia en todas partes. Una célula sabe qué hacer por esa inteligencia divina que hay. Y nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador, tenemos una mente creativa como la de él, ella. ¿Qué crea nuestra mente? Nuestro destino. Esto quiere decir, no hay nada que hayamos vivido que no hayamos pensado antes. Esto es tremendo porque nos responsabiliza. De repente, no sé, va a haber un recorte de personal y ¿qué pienso? Me van a correr. Y luego me corren y digo, ves, te lo dije. Y no me doy cuenta que yo fui la que con este pensamiento recurrente atraje a esta experiencia, ¿no? Tesla, por ejemplo, habla de energía, vibración y frecuencia, que es lo más importante. Esta es la primera ley y es la única que la ciencia moderna no reconoce. Como es metafísica, dice, yo con esa no me meto, ¿no? Pero es la más importante, o sea, primero tenemos que estar conscientes. Si yo estoy pensando, esto me va a hacer daño, pues concedido me va a hacer daño. El cheque me va a rebotar, pues muy probablemente rebote. Claro que la gente dice, con que yo diga esto me va a caer bien ya, pues sí, el café me deja dormir o no me deja dormir, ¿no? Es mente. Luego, el segundo es la ley de correspondencia, que nos dice cómo es arriba, es abajo, cómo es abajo, es arriba. O sea, macrocosmos y microcosmos es idéntico. Para nosotros, ¿qué nos interesa? Cómo es adentro, es afuera, cómo es afuera, es adentro. Por ejemplo, yo le pregunto a cualquiera, ¿qué quieres tú para tus hijos? ¿Qué nos vas a contestar? Lo mejor, que sean felices. ¿Qué crees que quiere quien nos creó, esa divinidad, el universo? Pues lo mejor, que seamos felices, es exactamente igual, ¿no? Y esta ley también lo que dice es, una persona cuando está enamorada, ve el mundo precioso, ¿cierto? Y cuando está enojada, todo lo ve horrible. ¿Es real? No, es mi estado de ánimo. Entonces, como es adentro, es afuera. Yo lo que percibo afuera es mi estado mental reflejado. Eso es muy fuerte, muy, muy fuerte. El mundo no es como parece, sino es como lo vives tú, como lo vemos. Yo lo veo, como yo lo percibo, y lo percibo según mi estado de ánimo. Está todavía más fuerte, ¿no? El siguiente, y estos tres primeros son inmutables, no hay de piña, aquí no se cambia nada. Es el de vibración, que nos dice que todo está en constante movimiento, que nada está estático. Sabemos que la materia no se crea ni se destruye, nada más se transforma. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Quiere decir que lo único constante van a ser los cambios, Luz. Y que si no nos adaptamos a los cambios, que si no nos movemos, un niño se mueve y crece a través del movimiento. ¿Cuántas veces las mamás decimos, bueno, ¿dónde te apago? Y le da calentura y está así, y dices, no, ¿dónde te prendo? Y nos damos cuenta que a través del movimiento está creciendo. Luego somos adultos y no nos damos cuenta que también a través del crecimiento crecemos. O sea, si yo vivo en una zona, todo lo hago ahí. Y luego hay un curso fuera de la zona y digo, ay, no, cuando llegue aquí lo tomo, ya sabes. O sea, o me corren del trabajo y en lugar de buscar otro trabajo, me lamento porque mi edad y la la la. O sea, lo que quiere decir esto es muévete. Muévete, no te estanques y sobre todo adáptate a los cambios, ¿no? El otro es el principio de polaridad, que este lo conocemos desde el kinder, los opuestos. Bueno, malo, bonito, feo, blanco, negro. Pero ahora hay muchas tendencias que hablan de la unicidad, ¿no? Claro, es que es bien interesante porque esta polaridad nos ha hecho creer que son opuestos y más bien son idénticos en clase, diferente en grado. O sea, ve que interesante. Caliente y frío es lo mismo, es temperatura. ¿Qué cambia? El grado. Amor y odio es lo mismo que cambia el grado. El amodio, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces odio a mi pareja y luego ya lo amo? Y luego otra. Entonces estoy en esta. Y esta ley es bien importante porque nos hemos atorado en esto es bueno, esto es malo, esta carrera te va a dar más dinero, con esta te vas a morir de hambre, ¿no? Cuando en realidad hemos hablado, por ejemplo, del arte de la piedra filosofal, ¿no? De transmutar los metales ordinarios en oro. Más bien es poder transmutar nuestros estados de ánimo. Entonces, gracias a esta ley, si yo estoy triste, ¿cuál es el opuesto? La felicidad o la alegría. ¿Qué puedo hacer para que me dé alegría y automáticamente subo mi nivel vibratorio y cambia? Pero por medio de la acción, definitivamente, moviéndonos. Ah, no, bueno, ya quedamos, ya quedamos, que las tres primeras no hay de piñas. Sí. Yo, nada va a pasar, o sea, yo estoy deprimida y bien, y si me dices, échale ganas, pues, ¿qué? Párate a bailar. ¿Qué voy a hacer para moverme de aquí? Si no quiero, no me paro a bailar, exacto. El otro es el del péndulo, que nos dice que el movimiento que tenga para acá es el mismo que va a tener para allá. Si estoy muy contenta, luego voy a estar medio deprimida, ¿ok? El de causa y efecto es, o sea, nada es casualidad, nada es accidental. Nosotras como mamás decimos, esta es una consecuencia, no es un castigo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya sé que nos andan correteando. Sí, ya sé, la última. Y la última, la de generación. Todo tiene un principio masculino y femenino. Esto quiere decir que nosotras, mujeres, tu hombre, también tienes una parte femenina y nosotras una parte masculina, que es la asertiva, la competitiva, la inteligencia. Y el cuate tiene la ternura, la sensibilidad, la intuición. Oye, a ver, entonces, familia, ya con este instructivo, obviamente todos queremos tenerlo. ¿Esto se puede conseguir fácilmente? En cualquier lado. No es un libro fácil de leer, pero yo espero que con el aventón que les di, y si no en las redes, ahí nos ponemos de acuerdo, es súper profundo, hay que leerlo despacito. Pero es lo que te dije, o sea... El Kivalión. El Kivalión. Perfecto. Por Hermes Trimegistro o con los tres iniciados. Gracias, Marta Sánchez, gracias. Vamos a seguir platicando contigo el miércoles que entra. Seguiremos platicando. Porque el tema de la vida y del amor es eterno. Y muy interesante. Y muy interesante. Muchas gracias. Gracias por haber venido con nosotros. Apasionadamente. Otra vez. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!